buenas tardes, aquí de nuevo otra semana más desde Málaga haciendo un programa sobre poesía vamos a tener un plantel de artistas que esto es una maravilla, vamos yo no sé como yo me lo he conseguido que esto vale dinero, sinceramente esto yo creo que para ver esto hay que pagar te vas a ser millonario algún día vamos a poner una cuota bueno familia buenas tardes a todos, vale a todas y a todos el rollo del otro día que yo vi a una directiva de una organización que dijo hay hombres, hay mujeres y mujeres y yo digo que viene esto mujeres ay señor no sigas por favor ya que no sigas buenas tardes a ustedes todas y todos y Carmen de donde nos llama desde Madrid o desde donde Carmen de Madrid ojalá estuviera yo en la capital estoy muy pueblecito en Puerto Lumbreras en Murcia muy feliz de estar con vosotros todos todos y todas en Madrid no hay los rábanos y los pepinos que tú te comes en tu tierra y los tomates y los tomates Ricardo has vuelto de tu campo de Madrid y ahora has vuelto a Málaga y si a Málaga a Málaga y el sábado donde vine el sábado muy bien con los nietos y Lola Buenas tardes Buenas tardes desde Málaga también encantada de estar con todos y ahí entra ya hay todos ya está alegría qué alegría excusarte y verte buenas tardes desde Málaga pero hoy nubladito lo tenemos todo hoy no el sol no nos ha visitado muy bien y Ana Pardo aunque no se te ve pero se te escucha buenas tardes Ana ¿de dónde? Buenas tardes yo de Torredón Jimeno ah vale tú no habrás hoy a la peluquería y no quieres salir porque no te quieren ver efectivamente eso es lo que me pasa Rosa la gran alegría ¿de dónde estás? de la huerta la alegría de la huerta como todos pues os saludo desde Alcorcón anda os mando un abrazo muy grande gracias estoy en la tierra muy bien Alcorcón sabe que la ciudad el pueblo creo que es en la zona de España con más ricos por metro cuadrado ¿no? eso te he escuchado de la ciudad no lo sé eso me han dicho a mí yo ¿qué quieres que diga? si tú te encuentras un billete por ahí no olvides repártelo ¿vale? depende lo que sea el billete mira y Paqui López desde Jaén Hola por supuesto desde Torredel Campo Jaén feliz que buen aceite que buen aceite tenéis ahí pues sí soy los reyes del aceite bueno como somos poquitos vamos a ver si empezamos ya y además somos breves porque yo estoy viendo que aquí casi todo menos quien yo sé se va a enrollar poquito vamos a empezar con Carmen Carmen ¿quieres tú empezar por favor? pues si te empeña yo misma pues venga pues tengo aquí un poema de Navidad que lo escribí el año pasado y como ya estamos en diciembre pues voy a decir Navidad en los corazones Navidad está en los corazones de cada ser humano que despierta lleno de amor y buenas intenciones dejando al corazón la puerta abierta la Navidad es más que un sentimiento es una luz brillando en la esperanza un deseo de vivir el momento donde la plenitud todo lo alcanza todos ansiamos que llegue Navidad la fiesta de la paz por excelencia que es la fiesta de la fraternidad para vivirla en solidaridad hagamos nuestro examen de conciencia y así compartamos con la humanidad corto y breve como siempre siempre dando consejos buenos consejos Ricardo ¿tú de qué nos vas a hablar hijo? ¿no? bueno pues diré mi poema clásico como siempre esta vez quisiera decir uno de Manuel Benita Escarrasco el perro cojo pero la segunda parte que es más cortita el perro el niño y el vilaco por el cielo de los perros va mi perro cojo con una muleta de plata junto al cielo de los perros un cielo lleno de acacias y de niño y de madre y de cantos y de hadas pero había un niño triste cara de ausencia y nostalgia siempre solo siempre serio a punto siempre de lágrimas un niño con una mano íntil seca sin alma ay que infierno diminuto era aquella mano la y desde su cielo el niño siempre asomado a la tapia miraba a mi perro cojo con una triste mirada miraba a mi perro cojo y al mirarlo recordaba un día en una placeta un perro de pobre casta una puesta de buen tino un silbido una pedrada y un aullido que se aleja y el perro rota una pata que frío remordimiento sentía en su mano latia y mientras tanto en su cielo mi perro jugueteaba con un angelillo cojo que era el ángel de su guarda hasta que un día jugando llegaron hasta la tapia donde estaba el niño triste a punto siempre de lágrimas dejó de jugar mi perro con el ángel de su guarda se quedó quieto un momento las orejas levantada luego afianzó la muleta se apoyó sobre la tapia y miró al niño con una larga y antigua mirada y el perro mirando al niño recordaba recordaba un día en una placeta seis hambre de semanas un niño la mano en alto un silbido una pedrada y un golpe en su pata y sangre sangre en su ya y el pata el niño por un instante miedo y más miedo la cara fría la carne y dudándose aquella pica mirada era olvido era perdón o acusación o amenaza quedó inmóvil desesperando ladridos lentelladas pero los perros no saben de rencores ni venganza por eso mi perro cojo olvidando la pedrada volvió atrás saltó la valla y con sus saltó la valla y olvidando la pedrada saltó la valla y amansando la mirada multiplicando mimos y abaricando palabras con los ojos con los dientes con el rabo con las patas empezó a lamer la mano un útil seca y sin alma la lengua del perro fue para aquella manolacia como un reguero de vida como un reguero de sabia y el niño sintió que gozo que en la mano le brotaba como un arroyo de vida como un arroyo de sabia y que los tendones muertos de pronto resucitaban satisfecho del milagro rabo alegre orejas gacha regresó el perro a su cielo pura cojera de gracia el niño le dijo adió y al despedirlo lloraba abaricando en el aire la mano resucitaba y el perro le dijo adió con la muleta de plata gracias muy bien muy bonito no te traumatice Ricardo si tienes un lapsus al revés es muy natural y esto es normal que tengamos lapsus tenemos fallos tenemos problemas todos tenemos ya no hay problema la verdad es que ha sido recordando a Manuel Benítez Carrasco el granadino amante de Málaga tú sabes y de México estuvo en México mucho tiempo bueno querida Lola Tellado cuando tú quieras bueno pues os voy a leer un poema de navidad de mi segundo libro en el mar de las estrellas y se titula La Navidad viene José viene José caminando y María ya cansada necesita la llegada pues a su hijo está esperando en Belén la está guardando en ese humilde portal que aparece en la postal un pequeñito pesebre pero María está alegre aunque nacerá mortal su hijo Jesús vino al mundo para todos redimirnos así Dios quiso decirnos como es su amor de profundo con tal sacrificio me hundo me acongoja la tristeza ante tamaña nobleza y cada año en Navidad es la mezcla de piedad y de infinita firmeza mas también lo celebramos recordando su venida sin olvidar su partida como hermanos nos amamos con amor lo recordamos con regalos para honrarle que nunca se olvide amarle se callan se llenan calles de luces gustosa brillanda y dulce y con fervor suplicarle levantemos nuestra copa en nuestro brindis de amor para pedir con fervor al Jesús que nos arropa que a nadie le falte ropa ni cobijo ni comida que todos en esta vida tengan paz y caridad amor y seguridad hasta el día de partida gracias precioso gracias gracias Lola alegría cuando quieras tenía preparada otra poesía que la recitaré luego que es cortita pero como todos son en Navidad pues voy a recitar algo de Navidad nunca suenan las campanas con tan dulce claridad como resuenan el día de la Navidad van por el mundo sonando por el mundo y por el mar entre tus orillas verdes y tus orillas azules suenan la música alegre de muchos villancicos queridos y una pandereta suena sabe Dios por donde irá sal mirandillo arandandillo sal mirandillo arandandar cabo de guardia alerta que ahora mismo se durmió sal mirandillo arandandillo sal mirandillo arandandam cabo de guardia alerta que lo durmió una zagala que lo durmió una zagala como los rayos del sol sal mirandillo arandandillo sal mirandillo arandandam cabo de guardia alerta está tuvo su pecho tan dulce tuvo su pecho tan dulce que en el dormir pudo adiós sal mirandillo arandandillo sal mirandillo arandandam y esa coplilla se terminó muy bien alegría Ana Pardo aunque no tienes imagen tienes voz lo voy a dejar todo abierto para que se vea pues mira y se escuche bien vale cuando quieras yo voy a recitar un poema de mi abuelo José María Gallo Moya que es malagueño de nacimiento nació en la calle Álamo y es de un de una obra de teatro que se llama entre madrugada y alba y esto lo recita la niña un personaje de la obra que es la niña que va enferma con su abuelo ciego a buscar la niña tiene un sueño y quiere quiere ver quiere llegar al Belén y dice la niña se llama Esther por Belén va una pareja que anda buscando posada bajo un cielo sin estrella él es alto y es moreno ella es pequeñita y blanca como la flor del almendro él va llamando a las puertas abridme por compasión que mi mujer está enferma silencio solo en el frío resuena el crujir doliente del cañaveral del río cansada por el esfuerzo la mujer cayó rendida a la vera de los cedros su rostro empalidecido va mojando mojando con las gotas de rocío y el varón rodilla en tierra le va secando la cara con hojas de hierbabuena la mujer se ha levantado él le va ayudando a andar mientras ella va llorando y sigue por Belén va una pareja que anda buscando posada bajo un cielo sin estrella muy bonita felicidades para tu abuelo que es malagueña mi abuelo fue el que hizo el himno de la virgen de la cabeza morenita y pequeñita ya lo hemos comentado y enhorabuena por tener un abuelo como el que tuviste tú él ya no vive ¿no? él ya no vive no, no, no murió cuando yo tenía 14 años ya yo ya no vivo pues que sepas que la familia la familia de mi hijo de mi familia materna es de Canilla y allí es la virgen de la cabeza ¿vale? la patrón bueno seguimos seguimos con Paqui Paqui ¿qué nos va a decir tu guapa? pues hoy vamos a recitar un poema que creo que no es de Diego Gómez pero él lo recitaba muy bonito Andalucía cuando alguien me pregunta ¿cuál es la tierra mía? no digo nunca a Sevilla digo siempre Andalucía pues si Sevilla es la madre que me dio ciudadanía las otras siete provincias que forman la geografía son por vínculos de raza o mis tíos o mis tías y así tengo una familia con más o menos riquezas pero que nadie les gana en gracia y la belleza mi tío Cádiz el marinero flor de la marinería con su barquito velero va cruzando la bahía aquel que cuando está triste casi nunca se le nota ya que remedia sus males celebrando carnavales con coros y chirigotas mi tía Huelva la choquera madrina de Juan Ramón plataforma marinera de donde salió Colón llevando tres calaveras flamenca de blanco y verde soñadora y cantarina donde la alondra y Valverde suenan por las cuatro esquinas mi tía Córdoba la hermosa amor de luna y lucero sultana de Abderramán novia de Julio Romero que siendo reina y sultana salió de la mezquita para hacerse cristiana mi tío Jaén el minero hombre flamenco y viril siempre mirando la tierra al resplandor de un candil siempre cantando las penas de su penoso vivir mi tío Jaén tiene un niño entre entre Baez y Linares moreno verde aceituna color de los olivares y una niña la cazorla cruce de sierra y jardín la que hace muchos años se le ocurrió hacer pipí y a lo que largó la niña le llamaron Guadalquivir mi tía Almería la pobre la más pobre de mis tías siempre arrimadita al mar huyendo de la sequía pero pronto lloverá los campos florecerán y llegará un nuevo día que se vuelva la más rica la pobre de mi tía Almería mi tía Granada la guapa viuda de Boagdil que llora en sus miraretes cuando cantando al albaicín porque mi señal Granada tiene una pena escondida que la tiene trastornada cuando por la noche canta en la torre de la vela García Lorca se levanta la alhambra se le desvela y el sacromonte le baila al son de las castañuelas mi tía Málaga la bella cosmopolita y coqueta que tiene por falda al mar y a la sierra por peineta capricho de sol y luna donde no existe lo gris donde el turista extranjero se tiene que descubrir aunque no lleve sombrero también tengo yo dos primas allá por la costa africana Ceuta de mi tía Ocáriz Melilla de mi tía Málaga son dos primas muy bonitas que las quiero como hermanas por esto y otras razones de cariño y simpatía cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía no digo nunca Sevilla digo siempre Andalucía eso lo tuvo que escribir un sevillano porque si somos los tíos parece que se llamaba Juan Quesada el que lo escribió Juan Quesada sí porque Diego Gómez era malagueño no podía ser de Sevilla bueno Rosa ya te estaba yo esperando con impaciencia eres la última pero dice que los últimos eran los primeros eso dicen eso dicen vaya usted a saber yo sigo hoy también con León Felipe ¿vale? y es uno de sus madrigales que se titula ¿cómo han de ser tus ojos? mujer no tendré un beso de niño para ti ni de viejo ni de sátiro cuando vengas no besaré tus mejillas ni tu frente ni tus labios pondré mi boca en los pliegues recogidos de tus párpados y beberé el agua clara que sube a tus ojos claros trae unos ojos azules mujer trae unos ojos azules de un azul tranquilo y claro que tengo sed sed de peregrino cansado de muchas jornadas duras por caminos solitarios y quiero llevar a mis labios el agua clara y tranquila de un remanso que refleje un cielo tranquilo y claro muy bonito muy bonito me encanta me encanta León Felipe y la poesía esta me gusta especialmente porque a mí también me gusta besar los pliegues recogidos de los párpados pues bien ¿cómo se explica? bueno me vais a permitir que yo voy a recitar os voy a decir porque yo que no soy poeta ni rapsoda ni nada pero que me ha impresionado este esto que tengo aquí que se llama si mañana no despierto no sé de quién será si alguien sabe de quién es por favor para ponerlo en este papel que lo tengo aquí ahí va que lo tengo que poner porque me gusta saber el autor si mañana no despierto no quiero que te pongas triste recuerda con cariño lo que a mi lado viviste si mañana no despierto no digas que no era mi tiempo porque Dios no se equivoca y su tiempo es perfecto si mañana no despierto hijos míos les confieso que han sido el más grande regalo que Dios me pudo haber hecho que caminen por la vida honradamente y con ejemplo hasta que permita Dios que tengamos un reencuentro si mañana no despierto hermano de mi corazón quiero que sepas que en mi vida fuiste una gran bendición no llores ni te lamente eleva por mí una oración si mañana no despierto y eres el amor de mi vida no piense que estoy muerto piensa bueno no piense que estoy muerta piensa que estoy dormida y llévame en tu corazón por el resto de tu vida no muere quien dice adiós solo muere quien se olvida pero no detengas tu vida sufriendo por mi ausencia si algún día quieren verme y extrañar y extrañar a mi presencia búsquenme en un jardín en las flores y en su esencia búsquenme en las mariposas en las aves en las rosas en los ríos de agua clara y en la tierna y en la tierna caricia del viento sobre su cara si algún día dije te quiero salió desde muy adentro no me gustan las mentiras siempre digo lo que pienso porque escribo todo esto ni yo misma lo acierto pero hay que hoy quiero vivir intensamente por si mañana no despierto muy bonito ¿sabéis de quién es? no no pero se puede buscar se puede buscar por el google se puede buscar ¿no? digo yo yo que sé bueno pues ahora vamos ahora al ritmo contrario por favor seamos cortito que nos quedan 15 minutos 10 minutos nada más ¿vale? Rosa anda tú que eres de las que poco te prodigas por aquí anda bueno pues piedra de sal ¿vale? también de León Felipe tú estabas dormida como el agua que duerme en la alberca y yo llegué a ti como llega hasta el agua que duerme la piedra turbé tu manso remanso y en ondas de amor te quebraste como en ondas el agua que duerme se quiebra cuando llega a turbar su remanso dormido la piedra piedra fui para ti piedra soy y piedra quiero ser pero piedra blanda de sal que al llegar a ti se disuelva y en tu cuerpo quede y sea como la levadura de tu carne y como el hierro de la sangre de tus venas y en tu alma deje una sed infinita de amarlo todo y una sed de belleza insaciable eterna muy bien muy bien muy bien bueno paquita lope adelante con tu tema cortito por favor que nos queda muy cortito de lope de vega yo vengo de ver yo vengo de ver antón un niño en pobrezas tales que le di para pañales las telas del corazón gracias lo ve cuando es breve y bueno dos veces bueno alegría anda dime dime voy a recitar de ana pardo de su libro sevilla contigo suspira el río contigo suspira el río canciones de verdes aguas contigo el riego suspira con versos de luna clara va a pasar cantando suavemente y entre tus orillas canta suspiros de primavera de estrellas enamoradas que brillando sobre el río encendiendo tu mirada te van pintando sevilla entre susurros de nácar que el guadalquivir te pone cuando suspirando pasa y el que al verte tan bonita tan dulce tierna y amada con ese duende que tienes entre tus manos de plata que la luz de los luceros tiernos en tus madrugadas y el sol pinta de colores los jardines que te amparan contigo suspira el río al saberte enamorada muy bonita muy bien recitado Ana Pardo venga cortito por favor yo un soneto de mi libro Jesús Preso nunca sabré señor lo que me ama ni las veces que viene a mi encuentro ni cuántas tú me buscas y me llamas ni el amor que me ofreces muy adentro cerca de mí tú estás constantemente eres canción de amor para mi vida tú despiertas señor mi alma dormida perfumando mi ser continuamente nunca podré siquiera imaginarme el suave susurrar de tu ternura la dulzura que pones al amarme yo soy de ti antes de que naciera antes que aquel domingo despertara y esa noche de abril amaneciera muy bien muy bonito muy bonito Lola Tellado venga bueno nada me es indiferente un soneto no hay nada que me sea indiferente pues todo me provoca un sentimiento bueno o malo según sea el momento y lo ocurrido a alguien inocente vivir casi es morir lentamente y mientras percibimos el aliento cálido del que está siempre sediento buscándose la vida honradamente cuando la indiferencia es el olvido ya no le importa a nadie lo que ocurre y el mundo se sumerge en la inconsciencia no sé si habré faltado o he cumplido pero mi escaso río ya transcurre tereno y sosegado en su conciencia gracias muchas gracias Lola muy bien bueno nos toca ahora Ricardo del Pino vamos de becker podrá nublarse el sol eternamente podrá secarse en un instante el mar podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal todo sucederá podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crezón pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor muy bien soy el romanticismo que ahora mismo te ha inundado qué barbaridad de becker eres una experta Carmen Martínez Carmen Martínez adelante con lo tuyo un invierno personal que lo cité en Sevilla la semana pasada a veces el frío invierno se apodera de mi ser me utiliza sin saber es una especie de habernos fingiendo el amor fraterno la verdad que no lo entiendo es algo ajeno y externo que me causa escalofrío algo como un desvarío estoy sin duda viviendo una especie de nevada recubre mi corazón loco por una pasión que sin duda está vetada y prohibida y sancionada gélido el invierno llega y en su nevada me enreda mi corazón sigue helado el frío lo ha traspasado y el invierno en él se hospeda baja la temperatura hasta niveles tan fríos que yo sufro desvaríos y son de pura locura de una etapa seca y dura invierno triste y lluvioso bajo cero y doloroso haz que regrese mi amado y que en mi cuerpo apagado renazca un invierno hermoso muy bonito muy bonito gracias bueno me toca el turno y yo la verdad que es que y te quedan cinco minutos Lola Carmen enhorabuena por ese recitar en Sevilla y voy a voy a ver si recuerdo algo de Paqui de Pepe y Arjona vale me ha impresionado porque tenemos varias personas con problemas de salud en el grupo y aquí hay una cosita de Pepe y Arjona mi buena amiga se llama vale quedan cinco minutos creo que me dará tiempo y si después ya actuáis lo que queráis actuar mi buena amiga se llama me acuerdo de ti mi buena amiga espero te encuentres mejor y sigas luchando por tu vida pues así te deseo yo pero si tienes que ir pues si pero si tienes que ir porque te llame Dios amiga apreciada te doy a pedir un favor que cuando llegues al cielo y te encuentres con él tú le dices de mi parte que aún lo llevo en mi corazón allí podéis hablar sin ningún secreto aunque secreto no había había nacido una atracción que todo el mundo sabía no sé si llegó a quererme como yo le quise a él y Dios lo sabe muy bien pero yo jamás le hubiera me hubiera hecho lo que me hizo él y tú sabes de verdad amiga lo que aconteció pero él al pasar el tiempo lo perdoné y cada noche que pasa sigo rezando por él una amiga una amiga mía que por lo visto tuvo un mal percance con un hombre hay que ver los hombres que dejamos huellas malas con las mujeres hay que ver yo no lo yo no lo entiendo bueno rosa quiere hacer algo cortito sí por ejemplo este se escucha ¿verdad? sí perfectamente yo no veía nada ¿y qué importa el barro del camino si está en el cielo el sol? ¿y qué me importa el cieno de mi vida si tengo aún encendido el corazón? el calor seca el cieno y endurece el barro luego encima se levanta un palacio había un diamante raro en aquel fango tan denso y de aquel diamante raro fue saliendo este libro verso a verso esto dice León Felipe muy bonito muy bonito muy bien Rosa Paqui ¿tiene algo cortito? no tan cortito como antes no no pues es que eso es Ricardo del Pino ¿tiene algo cortito? sí cortito ya darle un Felipe porque Rosa me ha inspirado deshacerse ese verso y darle los caireles de la tripa el metro la cadencia y esta la idea misma aventad las palabras y si después queda algo todavía eso eso será la poesía muy bien muy bien Ana Pardo ¿tiene algo cortito? sí sí tú y yo se llama anda pues muy bien se lo dediqué a mi marido cuando éramos novios anda como el agua que viaja presurosa caminando hacia el río así mi corazón de amor reposa tu sueño con el mío tú eres la roca quieta de la fuente yo el agua y el cantar nuestro amor es el fondo del torrente el beso es el murmullo transparente nuestro sueño es amar muy bonito oye breve y bueno qué bueno no sé a quién pedirse a Carmen por ejemplo algo cortito es que queda un minuto pues la felicitación que hice la Navidad pasada quiero compartir mi mano mi cariño y mi respeto a la sombra del abeto con todo el género humano hasta el país más lejano quiero compartir mi tiempo dar al otro luz y aliento quiero compartir mi pan mi cariño y mucho más y no sólo este momento aún sobra más de un minuto bueno te hace broma de un minuto pero alegría la mío quiere contar el cuento que le cantó los niños de Eugenia de Eugenia Ruirrey para ti amor me convertí en mariposa posándome posándome entre tus brazos para darte mil caricias apasionadas me convertí en vez de campo para que las mariposas de primavera te dieran al luz de mayo me convertí en hada madrina para que en días de oscuridad no perdieras la esperanza me convertí en fruta fresca para que me besara siempre sin tardanza hasta me convertí en mar abrazando con mis brazos en tu cuerpo envuelto en olas rizadas porque si por ti me convertí ¿por qué tú no me esperas frente al mar cariño mío mira qué bonito bonito bueno hasta la semana que viene si Dios quiere que estemos aquí de nuevo y que nos veamos con la misma